Es la primera vez que siento amor De esta manera extraña sensación Sentir arder el fuego en mi corazón Es tu ternura, tu calidez Señor Jesús Y esa dulzura que me llena Cuando estás aquí Quiero vivir así Amándote Jesús Cada minuto que respira Será para ti Y poquito a poco Te adueñaste de mi ser Y de todo Mi existir Es la primera vez que siento amor De esta manera extraña sensación Sentir arder el fuego en mi corazón Es tu ternura, tu calidez Señor Jesús Jesús Y esa dulzura Que me llena Cuando estás aquí Quiero vivir así Quiero vivir así Amándote Jesús Amándote Jesús Amándote Jesús Amándote Jesús Cada minuto que respire Será para ti Y poquito a poco Y poquito a poco ¡Gracias!